Baby, proyecto fenómeno Me desperté, vi la arena en mi cara Y dije, algo pasó aquí la otra noche No sé qué fue, pero el sol quemaba No encontraba las llaves del coche Como un déjà vu, aparecí en el sur Y la imagen de tu silueta que cubría la luz Como un déjà vu, aparecí en el sur Y la imagen de tu silueta que cubría la luz Déjà vu Solo tú y yo, solo tú y yo Déjà vu Mi ex Solo tú y yo Déjà vu Como en un sueño Dilo tú Dilo tú Recuerdo que estaba hablando con un socio Y una mujer hermosa salía de un negocio Bien corta era su salla, en el brazo una toalla Le pregunté y me dijo que iba para la playa de fiesta Hermosa y también honesta Llévame con usted, si no le molesta la respuesta Me confirme lo que espera Preparo unos tragos de la camisa y la nevera Llévame con tu silueta que cubría la luz Déjà vu Mi ex Solo tú y yo Solo tú y yo Déjà vu Mi ex Solo tú y yo Solo tú y yo Déjà vu Como en un sueño Dilo tú Dilo tú Pues cuando regamos un panorama de primera clase Esa noche me voy contigo, pase lo que pase La estaban esperando un par de sus amigas Y con cada una de ellas una botella escondida Tal vez ahora recuerdo ese resultado De pasarse con tragos como nunca había pasado Primero he llorado, luego estaba enamorado Por último recuerdo que me he dormido a su lado Déjà vu Apareciste tú En la imagen de tu silueta Que cubría la luz Déjà vu Mi ex Que solo tú y yo Solo tú y yo Déjà vu Dame vu Espíritu Monte vu Teo Teo vet Y Ya